Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Le platico que el senador y exsecretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, falleció la madrugada de hoy a la edad de 50 años, pero como me decía hace un ratito en el velorio, una de sus más queridas alumnas y colaboradoras, 50 años sí, pero por la intensidad de su vivir y de su pensar, es como si hubiera vivido 150 y coincido completamente con ella. Alonso Lujambio murió debido al cáncer de médula que se le detectó desde noviembre de 2011. Sus restos son velados en el Panteón Francés. Se dieron cita, por supuesto, familiares, amigos, alumnos, integrantes de toda la clase política nacional. Desde temprana hora de este martes, políticos y funcionarios han asistido al Panteón Francés de San Joaquín a fin de velar los restos mortales del exsecretario de Educación Pública, Alonso Lujambio. El senador falleció esta madrugada en su casa tras 11 meses de padecer cáncer de médula ósea. Entre los asistentes han destacado Gustavo Madero, líder del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, Mariana Gómez del Campo y Alejandro Peña Petrelini, hijo del presidente electo Enrique Peña Nieto. Yo quisiera ir más allá. Alonso Lujambio fue un hombre que apoyó e impulsó en todo momento la democracia y esto lo digo de esta forma porque escribió varios libros. Además se han visto ofrendas florales del secretario de Educación, José Ángel Córdoba Villalobos, de Josefina Vázquez Mota y de la profesora Elba Esther Gordillo, así como de Miguel Ángel Mancera. El líder nacional del PAN, Gustavo Madero, anunció que el partido le rendirá un homenaje a Alonso Lujambio. Le vamos a organizar un homenaje dentro de 15 días para poder rendirle un tributo a este hombre, a este pensador, a este político académico. Con información de Héctor Figueroa, Cadena 3 Noticias. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.